Andando a poco a poco Como yo me había olvidado Con lo bonita que eres Le 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 la le le la... Le 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 la... Quisiera parar el tiempo que no puedo hasta sin verte Me paso todos los días pensando con solo verte Eres la vida mía y eres lo que yo más quiero Las semanas y los años yo los cambio con un telón Porque te quiero para mí Porque te quiero Como yo roba la mayo, roba la mayo, ven se lo pillan Como yo roba la mayo, roba la mayo, ven se lo pillan Sí, todo, todo Sara, sara, sara linda Es un bebo amor y linda Sara, sara, sara linda Mi vida errante, solo en la vía Y ahora que te tengo, yo tengo alegría Soy como un ave que va volando Que no tenía nido, pero lo he encontrado Yo a ti te quiero, no era mía Porque tú no te vienes a la vera mía Te hubo enamorado y para mí Tus besos son como El cuello de mi pensamiento Tú no te vienes a la vera mía No te vienes a la vera mía